¿Qué pasa gente? Os traigo este piazo de vídeo con la CX-9 que es un subfusil de Modern Warfare que lo metieron en el juego hará 3 semanitas, 2 semanitas no pude sacar gameplay ya que no lo tenía subido al máximo además de que se me estaba, digamos, resistiendo bastante el tema de sacar una partida decente o un gameplay bastante bueno y creo que ha llegado el momento he sacado dos vídeos, dos partidas una en Verdansk y otra en el resurgimiento y las he resumido para que se haga el vídeo más cortito y obviamente pues no se ha pesado el tema de ver un vídeo que tal de 40 minutos no se van a acabar así que espero que os guste, digamos, el resumen Verdansk y el resurgimiento, dos partidas y dos configuraciones pero os voy a dejar la mejor configuración bajo mi punto de vista que sería esta que tenemos delante os voy a explicar por qué le puse silenciador de monolítico que nos da daño a distancia le puse el cuarto cañón que nos da daño a distancia, velocidad de bala y control de retroceso ya que considero de que es más, digamos, balancea mejor el arma el tema de poner este cañón porque si le ponemos, ¿cuál era? este, el primero sí, parece que te da más, digamos, más precisión más daño a distancia y tal más control de retroceso pero te quita mucha movilidad y este, su fusil, le falta mucha movilidad así que decidí ponerle el penúltimo ya que, digamos, sí seguimos ganando daño a distancia control de retroceso velocidad de bala y tal pero no nos quita tanta movilidad así que creo, considero de que el penúltimo es el más óptimo luego le puse el acople de mercenario que nos da control de retroceso además de precisión cuando disparamos de cadera le puse 50 balas obviamente porque es un arma que es un láser pero no tiene tanto daño como para dejarle el cargador de 30 balas así que la tercera opción de 50 y le puse prestidigitación para recargar más rápido ya que considero de que recarga muy, muy lento así que esta sería la configuración dejen unos comentarios acerca de lo que opinan sobre la CX-9 os voy leyendo espero que os guste el vídeo y si os gusta, dejen un like y muchas gracias por el apoyo vamos a tope con el gameplay, chavales tiradlo, tiradlo, que tengo gente al lado tiradlo, tiradlo toma, toma no hay placa de Kiri, comprad dos lotes ¿me marcáis la furonita? ¿está marcada, no? no, la acabo de marcar yo en casa hay cuatro y aquí también senseito esto te lo despegan de super despegan de super super segunda ¿habéis probado la Kiri, es meta? ¿está nerfeada? está bien pues yo vi con la C-58 así que me da igual no, va bien la C-58 va bien ha subido uno, ¿no? disparan desde super ¿no? ¿lo robo? hay otro cuidado, super aquí va pero no ha pasado un tío aquí es mío, mío, mío vale, super cuidado mochila super y cuatro en gas otro más, derecha en gas aquí ya uno ha pulseado un tiro, un tiro, un tiro cartel, un tiro, cartel se va, se va por ahí no lo veo, no lo veo ahí se ha ido disparan de super atrás mía no sé dónde está no sé dónde está no está mirando ahí son compañeros de los de gas no, 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 no lo he visto no lo he visto es que le he dejado una bala me había ido corriendo y no sé si le he dejado una bala pero es que se ha ido para la derecha y no la vi no sé dónde estaba pero era compañero el de super de esos porque no me cuadra o sea, eran cuatro a la derecha y ese a la izquierda no me he fijado la ha quitado no sé, tío igual han matado al de super estos y han venido corriendo es que justo yo iba a ir a pillar el bonti tío, mientras vienen voy a pillar el bonti y tenía que ir a fallar ¿sabes? no sé si tenía si morta el tío no sé si honrará esa fight si, me ha fallado los dos arrojadizos el men eran dos no, no, pero de inicio tengo un tío arriba, eh sin así han comprado subo, subo, subo espera, espera había ido de rey ni han comprado si, si, si esto te ha quitado Klaja 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 voy a por mis armas, eh, ni que están aquí a ver pues hay gente está subiendo nada, que explotada no, me matan son tres, eh son tres pues tienen fantasma y el de arriba es con el gas tuyo por eso me ha disparado voy a caer con Eni y hacemos la loopilla rápido sí, sí, sí porque ahí no se puede ir están campeando el de evento pues mirarlo no, un tiro me han robado el arma, tío me han dejado ir el arma del fin y así sí, sí, sí me han robado armas llevan fantasma buena, pues está mal creada porque no me ha dado que la creo, eh ni también bueno, si fallas bala y eres malo no, no fallas ni una ya, está mal hecha en el torito down ahí no nos van a dejar el de abajo, tío bueno, voy a estar esa gente se va a quedar ahí campeando no nos van a dejar volver ni de coña aquí hay loot, eh podéis pillar loot de esta peña van con clase por aquí son estos cuatro creo que son estos cuatro caed en el top si queréis a por la lupa ya, pero no quiero voy morado si queráis ahí intenta matarlos para que pilláis vuestro loot coño está ha batido pide agua a V cuando pueda sin así que voy pusiando a esta gente voy, voy, voy tiene fantasma alguno, eh vale, vale, vale ve a uno ve a dos uno casi down que perry son, tío como si no te la crees que le han bajado de alta distancia, tío se van con un tiro otro rato, tío voy a pusearme a juego a juego se están pegando algo yo let's go let's go me la juego ahora tienes menos a tres tengo menos a tres yo puseo yo puseo se va por fuera uno una batida en el muro no, no joder, la FFAR que malo un tiro aquí por fuera detrás el detrás tú ya subí hostia no, no esta sin plaga sin nada es gulag es otro equipo ah, que está por dentro están subiendo estos tíos, eh oh my god me has bajado, tío o sea, me ha venido por abajo el tío ah, que tiene el dedy como no el mítico que timing, tío increíble increíble el timing no, no digo los míticos estoy cayendo estoy cayendo on my way pilla un barret de suelo con una milano están puseando a mi amor con la mano los cuatro de enemigo puseando estoy pillando armas pillo arma, pillo arma un segundo están viniendo por nosotros son el bounty vale malcrea mi M5 este no tiene silenciados wow, we han tirado ¿hasta el? yo no igualmente no iba a usar fantasmas voy a pillar un nuevo ¿tienes tú? yo he pillado te dejo placas ahí, Eni tengo, tengo ¿ah, tienes? sí, tengo, tengo esos son cuatro esos son los que han matado a Eni y me han tirado un nuevo y me han puseado sí, sí, sí ahí uno que ha batido delante mía para, te miro arriba te miro arriba te miro de mierda te miro te maqué a uno da uno uno down otro por abajo te puse a uno otro por abajo por los hangares los que son de equipo son de equipo diría están muy separados son de equipo ¿en dónde estaba? me he subido algo, tío a la caja de espaldas tú casi me matas uno bosteado me he subido a la caja de espaldas de aquí casi me matas se están reviviendo se están reviviendo se están reviviendo se estunea, se estunea se estunea ha batido uno y otro abajo ha entrado en el hangar se va one shot, one shot, one shot voy, voy, voy se está reviviendo se ríe y se ríe el amiguillo y se marchó hay gente que cuando lo mata se ríen ¿por qué? ¿por qué se ríen? ¿por qué no se lo creen? ¿por qué le parece divertido? ¿por qué saben que lo han hecho mal? en plan de hostia, ¿qué mal lo he hecho? ¿qué me han matado? soy malísimo o porque dice eso lleva VPN la India te vi en la India una vez otra cosa en ruso yo que sé un día jugué en Turquía ¿estabas tú ahí? sí, sí por y no te pego calvo ¿en India calvo? sí, yo soy calvo yo otro día probé un filtro de esto del TikTok y me vi calvo ¿y qué te gustó? ¿calvitain? voy a subir una foto luego por la noche al Twitter para que la veáis está calvitain calviri calvapsis calvapsis calvoki también suena como un coche ¿qué te has comprado? un calvoki y suena coche, ¿eh? en el monte hay gente arriba a la derecha disparan al bombi muy cerca, ¿eh? ¿se ha montado este tío? ¿se ha montado este tío o algo para estar ahí con el camión en el monte cerrando? ya, a ver tiene el camión reventado ¡no! mira, ahí arriba, ¿eh? no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no no, no hay otro equipo al fondo ¿dónde, eh? por otro camión aquí en la calle, bro en el puente 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 de un tío estoneado estoneado, estoneado en el puente ganeado, graveado what the fuck este tío un abajo, eh un skin base con el nivel 200 se ha ido, se ha ido, eh skin base nivel 200, tú tengo uno enfrente le he dado un poco tiene la anti-marca le he dado había otro más izquierda, eh sí, había otro más ¿lo remato? yo no he salido yo no he salido ahí tiene en el puente me muro vamos rápido a la tienda a resacar a resacar tú sí que resaca tú sí que resaca va él, va él, va él va él, va él buena voy a traer cervezas buena mina buena mina un par de cubatas solo un par solo un poco eh que está tirando minas tío cabrón he dejado ahí algo no sé qué he dejado me está tirando minas tío no, yo tengo la de oro yo tengo la de oro ah, vale, vale repositioning moving target right here aquí abajo aquí abajo los tíos tiene un compañero no bien no ết no ¡Suscríbete! Vale, gente como mi compañero... ¡Ah! que están campeando arriba los de antes. Se han pedazo de peoris, tío. Un camper. ¿Quieres de que los pucheé pilando a la clase? Hay una torreta. ¡No! ¿Qué tal? Pensaba que llegaba desde ahí. Ok. Ok, boo. Alucino, manche. Alucino con la gente. Esta torta se me ha pegado, tú. La ZK es bastante mala, la verdad, chavales. Yo simplemente quiero sacar un gameplay para subirla a YouTube, pero es muy mala. Muy, muy mala. Tiene poco daño, tiene movilidad muy lenta. Bastante mala. Venga, pégame atrás de eso, anda. ¿Cómo coño lo tengo aquí, tío? ¿Qué hay gente aquí, tío? ¡Eh! ¿Dónde están mis X9? Bueno, que voy con una UCI, tú. ¿Me han robado o qué? Qué pesado el tío ese, ¿no? ¿Qué pesado el tío ese, no? ¡Qué pesado el tío ese, no? ¡Ah! ¡Ah! Esta pinada lleva una campeada Bastante insana, eh Aquí arriba Están pegando, parece, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pillado la caja esa, tío? Nos cierra a nosotros Me voy a quedar por aquí Junto aquí, pues quedan tres equipos y siete I need shotgun shells I need midcaliber Están pesando Oh Oh Score set Tash on the ground Gas is inbound Mark a new safe zone Gas is inbound We should make for the safe zone Five left ¡Suscríbete al canal!